Música Conecta tu barrio, llega a la comuna 4 el próximo viernes, emitiremos en vivo desde aquí, desde el barrio Manantial Si, el microtráfico y el consumo, eso lo tenemos en todos los barrios O sea, pronta solución, que vamos a hacer con estos chicos todos los días, aquí fumando marihuana Música El oñatismo está más vivo que nunca, sus amigos, sus seguidores, sus familiares, lo recordamos con todo el cariño Música Con motivo a la conmemoración del sensible fallecimiento de Jorge Oñate, se llevarán a cabo una serie de actividades Como prendas florales, una misa, almuerzo y también un conversatorio donde se narrarán diferentes anécdotas de Jorge Oñate Se va a convocar a todos los amigos de Jorge Oñate para que participen y cada quien el que tenga una anécdota, una historia de Jorge Pues la relate ahí para que todos los que están allí presentes se den cuenta de cómo fue esa vida de Jorge Oñate Música A la cárcel un hombre que violaba a sus hijos en la ciudad de Valledupar El juzgado segundo penal de circuito con función de conocimiento condenó a este sujeto a 18 años de prisión Por los delitos de acto sexual con menor de 14 años, agravado y acceso carnal con menor de 14 años Música Mujer hallada sin vida en el patio de su casa, en el barrio Divino Niño, el pasado fin de semana habría sido asesinada La mujer habría presentado fractura en el cráneo, en el maxilar inferior y superior por un elemento contundente al parecer Tipo ladrillo, heridas que fueron detectadas en los resultados de la necropsia en el Instituto de Medicina Legal de la ciudad Con una movilización a nivel nacional, el Comité Unitario de Trabajadores y FECODE Realizó la entrega del pliego de peticiones al gobierno nacional Valledupar no fue la excepción y aquí se realizó una movilización que inició desde Aducesar y finalizó en la plaza Alfonso López Hoy nosotros luchamos por la dignificación docente de nuestra nivel salarial Pero también es muy importante la defensa del FOMAD, de nuestra corona de la reina que es nuestro servicio de salud Y que hoy nosotros lo defendemos Somos RTA Noticias y seguimos conectando audiencias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!